Muy buenas compañeros, en esta ocasión os quería hablar de una planta para acuario de discos que creo que es muy interesante que tengáis en cuenta porque ayuda un montón con los nitratos y además con el refugio que a veces los peces discos quieren. No voy a hablar de la ambulia que todo el mundo conoce, que es esta que tenéis en el fondo, sino que voy a hablar de la flotante que mucha gente me ha preguntado a veces por ella porque ya la ha mostrado en alguna ocasión. Bien, todo esto que veis aquí arriba esto es Linnobium la Evigatium. Hay un poquito de Filantum pero realmente muy poca, muy poca Filantum. La Filantum se diferencia de la Linnobium con que es un pelín más pequeña la hoja y además se pone rojiza, pero aquí no se está poniendo rojiza. Luego os explicaré por qué creo yo que puede ser. Bueno, pues esta es la Linnobium, la Evigatium, que como digo es una gran consumidora de nitrato, ¿de acuerdo? Entonces puede ayudar un montón con esto. ¿Y con qué os puede ayudar también bastante? Con la luz. Os va a atenuar, os va a hacer más tenue la luz. Ya sabemos que los peces discos pues tampoco quieren una iluminación tremenda, ¿de acuerdo? No quieren una iluminación muy directa, les gusta un poquito más de oscuridad, por así decirlo. Entonces sería una gran opción de tener Linnobium la Evigatium. Fijaros, os quiero mostrar una cosa. Esto es Linnobium y fijaros la raíz que tiene. ¿La veis? Tiene una raíz, la veis ahí la raíz, que baja un poquitín. ¿Lo veis? No aquella del fondo, que aquella del fondo es del poto. Si no estás, que están en primer plano. ¿Vale? Esta sería la raíz de la Linnobium. Bueno, pues tengo la Linnobium también en el pet, en la urna del beta. Hago una pausa y os la enseño. Bien, aquí estamos en el acuario del beta. Aquí también hay Linnobium. Esta que tenéis más rojiza es la Filantum. Acordaros que también os dije que la tenía en el de discos, pero yo creo que allí está menos roja porque la Filantum no tolera, yo creo, muy bien las altas temperaturas, ya que el acuario está a 30 grados y medio. Este, sin embargo, está a 25 y fijaros que está sacando un color rojizo bastante chulo. Esta otra que se mantiene verde es la Linnobium. Fijaros la diferencia ahora de la Linnobium que teníamos allí con los discos a esta. Fijaros la raíz. ¿Veis? Muchísimo más larga, tan larga como que llega a casi hasta abajo del todo. ¿A qué se debe esto? Esto le encanta al beta, se mete por ahí, para él es un paraíso. ¿A qué se debe esto? Pues al nitrato. Allí, como el nitrato es muy constante, no tiene que buscar la planta el nitrato, está en el agua por todos lados, hay bastante nitrato, es un acuario de discos, y los acuarios de discos, pues ya sabéis que otra cosa no, pero nitratos, gracias a la papilla disco, a la papilla que les echamos, pues tienen mucho nitrato. Aquí, como lo tienen que buscar, el beta no produce mucho desecho, pues la Linnobium echa unas raíces tremendas para abajo. Yo creo que para un beta es una opción tremenda también, es una opción fantástica, ya que le encanta meterse entre ellas. Bueno, pues nada, simplemente quería hablaros de esta planta, que yo creo que es muy válida para un acuario de discos por el nitrato que consume. Hasta luego.